Aïe Aïe Aïe, Aïe 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 Señores para continuar y ya concluir con el próximo comentario póme la foto ahí del alcalde José Andúa Cuidado Moyeto señores El futuro del municipio Yo voy a leer Un silencio Yo voy a leer Cuidado Moyeto Varias de las cosas de las que se comprometió ese señor que no ha cumplido con nada Cuidado Moyeto Ese señor no tiene palabra con lo que se compromete Con todo el que hace compromiso Ese señor no cumple Ese señor Yo tengo todas las respuestas que tú dices Chacho, usted está firmado, cállelo Agarra Agárrate de aquí Parte de lo que él prometió en campaña En el 2020 Organización territorial No lo ha cumplido No lo ha cumplido Tres años no lo ha hecho Protección del medio ambiente Mentira, el medio ambiente aquí en este municipio Todo el mundo hace lo que le da la gana Usted no ha hecho nada En tu casa mejoró Acabar con las cañadas a cielo abierto Tampoco Mentira Saneado, no acabar Una cosa es Sanear, otra cosa es acabar No hay defensa Deja de defenderlo indefendible Crear canchas de básquet No ha creado ninguna Y una he hecho nueva La pensiónamela La pensiónamela Mencionamela 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 Que viene Que viene Y tabaqueando también Que me cree una nueva Que tú mencóname una Mencionamela Centros comunales Centros comunales Y multiusos Hay Hermanos Guayabos Hay en Hato Nuevo Hay dos Nosotros fuimos a la inauguración A la inauguración de uno Fuimos Institucionalizar el deporte en Santo Domingo Bastante Bastante Tampoco pero da Tampoco pero da Viene un silencio ahora con la próxima Organización del tránsito Ay que difícil ¿Quién diablo organiza el tránsito aquí? ¿Para qué lo prometen? Eso es povera ¿Para qué lo prometen? No prometen en campaña Porque suena chulo Mira lo que está resolviendo Mira los hollos que tapó ahí Mentira Mentira Hay pila todavía Eso fue lo que él prometió Y no lo ha cumplido Ha resuelto el 90% de todo lo que tú dijiste Sí Es verdad Mentira Mentira Y ahora para concluir Te voy a decir algo Te voy a decir algo Ese señor Para eso necesita cuatro más Permiso con mi comentario Permiso En el SIGMAP Ahí está la foto Carol Ese señor hace unos meses atrás Se encontraba en la posición Treinta y cinco Que todavía es alta Miren donde se encuentra Ese ayuntamiento ahora Posición ochenta y cuatro Pero De los peores ayuntamientos del país Eso es De Santo Domingo Este Eso es recién Eso es viejo Eso es recién Eso es viejo Eso es viejo Alcalde José Andújar Pero el que está más cerca Tiene cincuenta y siete Pero está pegado El que está más cerca de dónde Ochenta y cuatro caballeros Pero que están en ochenta y cuatro Pero que todavía Oye El que está en cuarenta y tres Ahí está en cincuenta y dos Eso no pega esto ahí El ayuntamiento número dos Coño Pero que a mí no está ahí hermano Mira mira Estamos en cincuenta y ocho punto veinte El ochenta y cinco Cincuenta y siete Hermano eso es malísimo Pero Eso es malísimo Pero que son por décima Que estamos de emergencia Hermano Posición ochenta y cuatro Pero tú eres un válido Mira mejor cállate Coño pero Del uno al ochenta y cuatro Del uno al ochenta y cuatro Pero que está mejorando Mira mejor cállate Estamos en ciento cuarenta y tres Miren cuánto estamos Mira mejor cállate Mejor cállate Mejor cállate muchacho Pero míralo ahí Alcalde José Andújar Así no Usted debe de mejorar su gestión Aunque yo creo que todavía Le queda un poquito de chance Le puede quedar un poquito de chance Pero el que se le está agotando A usted alcalde Miren Póngase para lo suyo Porque si no Es para afuera que va de la alcaldía Bueno El SIGMAC Usa unos parámetros de medida Que muchas veces no definen Si un ayuntamiento es bueno o es malo Si lo define Oye porque te digo esto Tú tomaste un curso de reordenamiento Territorial conmigo Claro En una casa que no tiene Nos dijeron La forma en que el SIGMAC mide Por ejemplo Si tú tienes Los regidores Y se reúnen Semanalmente Y de ahí emanan Ciertas El SIGMAC Marca por eso Mayor Si tú tienes Juntas Comunitarias Y esas juntas Están trabajando Estás equivocado No estoy equivocado Tú no prestaste atención No saben eso O no fuiste Es verdad lo que él dice Y esas juntas Comunitarias La información que emana de ahí Es que yo tomo Y el ayuntamiento Y el ayuntamiento manda Le dice Miren En la junta comunitaria Tengo a fulano 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 Y fulano Y se está haciendo Se reúnen Y eso Emana una puntuación Cuando los ayuntamientos No cumplen con ese Sin número de requisitos Eso lo hace Bajar mucho Ni te dan el menudo Tampoco Estás equivocado El SIGMAC Mide